Gracias por seguir aquí en TNU Radio, acompañándonos hoy aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y leer nuestra publicación Gerencia para Todos en todas las salas de espera. Hoy estamos conversando sobre el tema de Gerencia de Riesgos. Colocamos diversos ejemplos de cómo se aplica desde el punto de vista personal, empresarial, estudiantil, en nuestra vida cotidiana, para realizar un emprendimiento. Por eso, insisto en la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicas al futuro? Y ahí todos nos vamos a enfrentar a la incertidumbre y a los riesgos. Por eso es muy importante conocer qué hacer frente al riesgo. Y repetimos, el primer punto es evaluar a qué riesgos estamos expuestos. Hagamos esa lista. El segundo punto, evaluar la exposición que tenemos frente a cada uno de esos riesgos. El siguiente punto, las estrategias para manejar esos riesgos, bien sea mitigándolos, disminuyéndolos, evitándolos o transfiriendo esos riesgos a, por ejemplo, una empresa de seguros. Así que, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, es necesario que nos adiestremos en cómo manejar los riesgos. Hay mucha complejidad, sobre todo, frente al cambio. Hay mucha ambigüedad, por ejemplo, frente a los gustos. Quienes son emprendedores deben examinar muy bien a los mercados, a los cuales deben servir. Hay temas que tienen que ver con la movilidad. Y para movernos rápido, debemos evaluar hacia qué punto nos vamos a dirigir. Siempre vamos a presentar excusas. Todo emprendedor va a conseguirse con dificultades y quizás consiga también las excusas más razonables para no hacer nada. Vamos, a propósito del tema de riesgo, de modo que lleguen seguros a sus casas, vamos a hacer el pase con el señor Henry Méndez, quien tiene la información de TNO Traffics. Buenas tardes, un fuerte abrazo y un saludo a todos los conductores que a esta hora circulan, porque llega un autocrista de la Gran Caracas. Vamos a tomarle la palabra, sitio donde debe ir y sitio donde no debe ir. Pues no debe ir usted a esta hora hacia la avenida Urdanieta. Está congestionada desde el puente de Yaguro por dirección de Miraflores. La protesta a la ciudad del Banco Central de Venezuela está atractada tanto por los manifestantes como por el nuevo poder de seguridad. Ay papá, ya está hablando de la que está en enero, en enero, en febrero, va a empezar en junio, en marzo, ¿verdad? La protesta a mí, la atención que tenemos por la de esta raza de la pirata del Marqués, que no se ve si el centro, la Fajardo, se riva desde la carroca y la fecha de desesperación. Contra el gobierno, pero unas pancartas, una vaina, ¿cómo qué? La casa que me prometieron, algo así. Ay, coño. Alexander está esperando su casa, que a la hermana le dieran una casa, pero no se lo han dado todavía. A Franklin de repente le voy andando una casa, ¿quién sabe? No me extrañaría. No me extrañaría. Acuérdate que esto es la estrategia del casino, pero que la gente no comprende. Sí, de repente te queda una ficha, una vaina. No, bueno, hay unos que ganan. Y ese lo publicita bastante. Y ese sale, yo gané. ¿Cuántos perdieron? Ahí ya se la pregunta. ¿Cuántos perdieron? Sí, de cierro, de cierro. Sí, de cierro. Sí, de cierro. Sí, de cierro. Gracias.